¡Suscríbete! El 1-0, y repito, muy contento y con ganas de que empiece ya la liga. ¿A nivel personal cómo te estás viendo esta pretemporada? Muy bien, sobre todo físicamente, para ayudar al equipo con muchas ganas, mucha motivación, y nada, a intentar hacer lo mejor posible para el equipo.